Mis queridos cracks, recuerden que tienen la posibilidad de comprar las monedas más baratas para su juego Así es que chicos, el enlace lo tienen en la descripción Bienvenidos a un nuevo video, mis queridos cracks Nos reúne un video ahí para conocer lo que podría ser las recompensas por las 450 millones de descargas en el PES Mobile Vamos con ello La comunidad inglesa, mis queridos cracks, ha sacado información o viene sacando información De que posiblemente tengamos algunas recompensas interesantes por las 400 millones de descargas del PES Mobile Y es que bueno, el juego va camino a ello Vamos a revisar rápidamente lo que tuvimos por las 350 millones de descargas Tal cual estás viendo, pues teníamos a Icon Moment de la Juve Icon Moment del Manchester United Esto lo tuvimos, mira, ojito, lo tuvimos el 12 de noviembre del 2020 Tuvimos una campaña especial de inicio de sesión también Ahí con la Juventus, con el Manchester United Y además tuvimos una meta de 300 millones de goles Recuerden, en donde si conseguíamos estos hitos de acá Pues nos daban una Black Ball, 35 entrenadores, 350 monedas MyClub Yo creo que muchos se acordarán Hasta dieron una leyenda totalmente asegurada para todos Así es que ojo con esto, mis queridos cracks Porque la verdad es que hubo un montón de cosas Inclusive tuvimos el doble, mira, de monedas MyClub Y el doble de entrenadores, ok Vamos a lo que dieron cuando, bueno, en este caso Llegamos a las 400 millones de descargas Regalaron esto, acá tenemos la campaña Regalaron dos jugadores Leo Messi, en este caso Icon Moment Y el gran Alfonso Davies Fueron los dos que regalaron Y por otra parte tuvimos Icon Moment del Barcelona Con Guardiola, con Johan Cruyff, Rivaldo Acá hizo su aparición el Johan Cruyff de 101 Y además tuvimos Icon Moment del Bayern Como olvidar al Beckenbauer, al gran Elber Al gran Oliver Kahn Y también tuvimos Icon Moment del Arsenal Arsenal, que tenemos Arsabin, Vieira y el gran Rosicky Ahora, si a esto le sumamos Que tuvimos por ese entonces Básicamente un Match Day Por la... Básicamente por el Clásico de España Pues le sumaban ahí cosas interesantes Sin duda alguna, dos campañas A ver, para mí, la de las 350 millones de descargas Pues fue la más top Porque nos regalaron un montón de cosas Así es que la verdad es que fue espectacular Ahora, mis queridos cracks ¿Qué podemos esperar en esta nueva campaña? Básicamente que posiblemente Konami coloque Recuerden que esto no está confirmado Pero yo creo que Konami va a sacar algo por esto Pues tendremos en este caso a lo mejor Una campaña de inicio de sesión tal cual Están viendo, no lo sé En donde regalen básicamente moneditas También podemos especular en este caso Que pueden colocar leyenda totalmente asegurada Para todos Ojalá, sería de... Es que sería espectacular También podríamos tener un login campaña O otro básicamente En donde regalen eFootballPonts Regalen GP como lo hicieron en su momento O también chicos Los Psycho Moments que puedan colocar A lo mejor salen los del Bayern de Múnich Con ese rumenige de... Si no me equivoco de 101 Que muchos lo esperamos la verdad También puede que salga O en este caso podamos tener Ya por fin Los Psycho Moments del Barcelona Junto al gran Ronaldinho Que Ronaldinho no sale Ojito desde que salió el juego Bueno, en el año pasado Y chicos Podríamos tener los de la Roma También por ahí rumorean A lo mejor tenemos los del Manchester United Yo creo que los del United Un poquito más complicado De que salga ese Rashford de 102 Porque básicamente esta semana Estamos con los Psycho Moments Del Manchester United Así es que un poquito complicado A lo mejor también tendremos Una bolita negra por ahí En fin mis queridos cracks Este es un video para informarles Básicamente que se acerca Una campaña super pero super top Yo no sé cuando salga esto Recuerden que la campaña de las leyendas Termina si no me equivoco El día domingo Así es que estemos pendientes chicos Que se puede venir Abajo en la caja de comentarios Coloquenme que creen Que pueda colocar Konami Por las 400 millones de descargas En el juego Y chicos Si vienen estas cositas Pues yo creo que La comunidad nuevamente Se va a motivar